Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Lunes 19 de junio del 2023 la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decir que este es el Canal Nacional de Información SNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio, el número que está al izquierdo es un número que usted debe retener. Si quiere, contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyenos en Patreon. En la descripción del canal hay un link que lo lleva directo a Patreon. Iniciamos el programa de hoy con una reflexión, lo mágico, del ADN, de la relación madre-hijo-padre-hijo. Y no solamente los humanos. Miren esto que le traigo a ustedes, orangutanes. Orangutanes, como la primera vez que hay contacto entre el descendiente y el padre, pues, se forma la energía. ¿Qué les pareció? Quería comenzar así el espacio de hoy, pues, aquí, abriendo la semana en Canal Nacional de Información SNI. ¿Dónde planteamos las cosas? ¿Cómo son eso que le adelanté? Mírenlo ahí. Se llama, es una depresión tropical que si cambia a huracán, que es lo más probable, pues se llama BRET, el curso que tiene. Ahora mismo cruza a República Dominicana. Hay que tomar en cuenta ciertas cosas y tal vez suba. A mí me gusta más que esté a esa altura que esté más bajo, porque normalmente, pues, van subiendo hacia el norte. Pero hay que tener cuidado. En 48 horas usted, pues, tendrá más de cerca este fenómeno atmosférico. Dicen que de 24 a 48 horas puede transformarse en tormenta tropical o huracán. Y hay que darle seguimiento porque el curso que tiene ahora mismo es de tocar territorio dominicano, no tocar cruzar por la República Dominicana. Fuera de eso, inseguridad ciudadana. Es un tema de todos los días. Es un tema que tiene a uno cansado de decirlo, pero sigue siendo noticia. Y la inseguridad ciudadana no se limita a las calles de República Dominicana, no se limita a las calles de las grandes ciudades, sino que también en los hoteles, pues, se presentan casos de delitos. Le voy a presentar el caso de un argentino, señor que viene con su familia aquí y que se está quejando vía redes de que vino a vacacionar a República Dominicana con mucho esfuerzo. Y allí, y aquí, pues, dentro del hotel, dentro de su habitación, el dinero que tenía en la caja fuerte del hotel, pues, fue robado. Escuchen. Quiero hacer una denuncia pública en la televisión de ustedes. Yo soy un ciudadano argentino que he venido a visitar acá al hotel Portillo de La Terrena y he tenido un gravísimo problema. Me han sustraído de mi habitación, la 24-205, una suma de dinero de la caja fuerte, en lo cual lo he reportado a la gerencia de seguridad del hotel y las respuestas que yo he obtenido son totalmente nulas. No me sirven. Es algo que es terrible lo que estamos viviendo con mi familia. Hemos hecho un gran esfuerzo venir hasta acá y a conocer esto y creí que estaba en un hotel privado y con seguridad, cosa que todo lo contrario. No tengo ninguna respuesta favorable al hecho ocurrido de lo mío. Ayer lo he reportado porque incluso la puerta de entrada tenía un problema en la cerradura que no se podía cerrar. Yo lo reporté al personal y vinieron a abrirlo. Después me he notado que me faltó ese dinero. Quiero advertir y poner en conocimiento a todo aquel turista que venga aquí a este hotel de Gran Portillo que es... Bien, ese tipo de hechos es lamentable, tanto por el viajero, el vacacionista y también por los esfuerzos que hace el país de gastarse una plata larga en publicidad y en promocionar República Dominicana y con ese simple hecho, pues eso explota en Argentina. Como dice él, con mucho esfuerzo vengo aquí con mi familia y usted sabe lo que busca un dólar en Argentina. Hay que ser todo un atleta si usted no tiene una cuenta bancaria secreta para sacar dólares de Argentina. Y bien, lamentable el hecho. Esperemos que den con los culpables porque ese tipo de cosas, gente que presumiblemente trabaja en los hoteles, pues está haciendo ese tipo de cosas. O gente relacionada. Porque que busca un individuo que no tenga relación en un hotel, pues lo van a detectar de una vez. Y me imagino que tienen departamento de investigación y de seguridad. Miren esta noticia. Una noticia que impacta el día de mañana. Empleados del metro de Santo Domingo, pues anuncian que a partir de mañana sus labores serán paralizadas. No dicen cuándo se van a restablecer. Es decir, es un paro indefinido. Gary Alexander Hidalgo, quien se desempeña como conductor del metro de Santo Domingo, en representación del grupo de conductores, operadores, agentes y otros empleados, dicen que van a estar en la institución, pero que van a estar de brazos caídos. Este jovencito parece que es el vocero de los empleados porque a principios de año también libraron una lucha que supuestamente, pues, fue desactivada porque las demandas que planteaban, pues, se la cumplían. Bueno, pues, el joven, Gary Alexander, pues dice que no, que no se la cumplieron. Y vuelven otra vez a plantear mejores condiciones de trabajo. Ese es el argumento central de dicha protesta. Vamos a escucharlo. Han pasado más de tres meses, no tenemos escala salarial, no tenemos manual de cargo. Otro de los puntos también que se habló del acuerdo es la asociación de servidores públicos. Al momento deberíamos tener una asociación de servidores públicos. El MAP intentó hacer la asociación, pero el día que nosotros teníamos las elecciones para el comité gestor, sorpresa, sabotearon las elecciones. Aparte de eso, está el punto de las desvinculaciones que deberían ser sin represalias, deberían ser por un motivo, una justificación de algún incumplimiento de parte de nosotros o alguna sanción. Bueno, cosa que no ha sido así. De los jóvenes que desvincularon, de los 16 que les dije, hay cuatro que eran meritorios que fueron premiados en diciembre. Bien, esta gente del metro le hacen un llamado al presidente de la república, a los trabajadores del metro, y ahí meten un cliché, una historia, que más que debo aclararle a ellos, no es que sea mentira, pero más que beneficiarle a ese llamado, que le ponga caso al presidente, pues lo que hace es, tal vez, que el presidente... No me hable de esa gente, porque le dicen que el presidente ha hecho caso a muchas cosas, como puede llevar café fuera del país, refiriéndose a aquella cuestión preparada por los guionistas del paso de avionaderos, por el poder, de que una muchacha, supuestamente en Londres, le dijera, le escribiera en un Twitter, ay, si puede, tráigame un paquetico de café o un paquete de café. Y ahí, avionader llegó inmediatamente, se plazó, dejó todos los compromisos, y fue a llevarle el paquetito de café o el paquete de café a la dominicana residente en el Reino Unido. Entonces le mencionan eso y con razón. Pero entonces ellos dicen que, eso sí, pero con el metro, nada. La huelga, repito, será en reclamo de esas reivindicaciones que están pidiendo, y no solamente Gary Alexander habló, sino habrá otros segmentos de los trabajadores en el metro que también avisan que van a estar desde mañana con los brazos caídos. De manera indefinida, decimos indefinida porque todo está y depende de lo que el presidente de la institución haga. Nosotros, los empleados de Metro Santo Domingo, conductores, operadores y agentes de explotación, no conduciremos las unidades. Todo queda bajo la responsabilidad del director de la OPRE. ¿Quiénes son los que van a conducir el metro? Personas que no están capacitadas para manejar el metro. ¿Por qué? Porque un conductor del metro necesita para su preparación de ocho meses a un año y medio. Y los conductores que van a poner en el día del paro son personas que están siendo estrenadas con apenas tres... Es decir, según aducen los empleados del metro, el personal que lo va a sustituir, porque la OPRE avisó de que el metro va a seguir igual, van a meter sustitutos en eso, pues no están entrenados a su totalidad y que pueden correr peligro las personas que se montan ahí. Esperemos que no. Y esperemos que se resuelva sin paz. Tanto por los trabajadores, por la dirección de la OPRE, pero lo más importante, por los miles de dominicanos descasos y no recursos que diariamente toman ese medio de transporte para llegar a sus trabajos, a las universidades, en fin, para hacer sus actividades cotidianas, son afectados con este tipo de cosas. Ojalá que se resuelva pronto, ojalá que el director de la OPRE, pues, de una vez por todas resuelva esos problemas y que haya una relación fluida entre el director ejecutivo y los empleados del metro. Vamos a un cambio. Retornamos en breve. Usted no se mueva. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.